En nombre de la Rodíficia Universidad Católica del Perú, le damos la más cordial bienvenida a la octava edición de la ceremonia del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en Docencia Universitaria. Empiezo un esfuerzo ya de años por no solo recoger experiencias de los docentes creativas y innovadoras y no intentar socializarlas y que en riesgo podamos aprender. El objetivo principal es este reconocimiento de buenas prácticas docenas. Creo que tiene un mérito mucho mayor en el sentido de que, salvo los educadores, los demás somos docentes de formación. Somos todos especialistas en nuestras profesiones, pero nos apasiona tanto eso que queremos transmitirlo a través de la docencia y queremos aprender. Por eso creo que tiene mérito mucho mayor en el hecho de que nos involucremos en ese tipo de formaciones, de experiencias y que efectivamente compartamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!